¡Suscríbete al canal! 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 malo. Busquets, el trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Ahí vemos cómo cambia la posesión. El peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre lo ha conjurado con una intervención extraordinaria. Afelay, el esférico a la zona de gol. Hoy que cerquita ha estado el embate. No sé si van a tener muchas ocasiones como esta. Era una oportunidad buenísima para igualar el marcador. ¡Qué manera de perdonar! Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada. Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. Leide la ventaja y ahí está el centro. Rechaza el portero. Quiere llevarse el esférico. Centro con peligro al área. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Gol, 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 gol. Llega el empate, llega el gol que vuelve a verle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispa. Un golito para cada equipo. 1-1 en el luminoso. Buen pase, el amigo mío, para el rival. Centro directo al área. Le va de cabeza y paga sin problema. Arango. Busquets. Dime el tiempo añadido, Ruiz. Quedan tres minutos más, así que esto no ha terminado, ¿eh? Perfecto. Buen tomar ventaja. No corran más, que hay fuera de juego. La suerte nos ha acompañado en esta última ocasión al palo y se mantiene el empate. Danik. Les dura poquito la pelota. Tabla, reparto de goles, empate a una. ¡Gracias! 45 minutos de fútbol por delante Vamos con la segunda parte Dani Mal centro, el balón no llegó a su destino Horrible el pase que acaba de hacer Busca apoyo en la banda Bajan a la zona media para poder participar ¡Qué mal pase dio! Arango Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo Tiene mucho terreno libre por delante El balón cambia de dueño No ha conseguido controlar el esférico A Felay Atención que el pase es robado Ese pase al hueco puede hacer daño Y despeja el peligro Al final el despeje fue defectuoso y acabó en las botas del rival No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Dani ¿Cómo ves desde la banda? El negocio Parece que el futbolista está tocado Pero grave Antonio Bueno, creo que no ha caído del todo bien Y se ha podido hacer daño en el hombro seguro Ahora está caliente y no lo nota Creo que aguantará Pero cuando acabe el partido Va a ver las estrellas Gracias Antonio por tu información Seguimos pendientes Ataca al Fred Intercepta el pase Menuda autopista en esa banda Ojito que le corta en el pase Y puede en contra golpear La defensa se prepara para el saque de esquina Magnífico saque Ha habido susto Pero al final Agua Puedo levantar al equipo Gol, 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 gol Las colores le van poniendo a su sitio Lo digo por cómo iba el partido Había un claro dominador Tan claro como que ya está por delante en el marcador El balón queda suelto Lo pierde Vía libre por ese costado No hay duda Paco Eso falta aquí y en mi pueblo Se prepara para centrar Aleja el peligro de su portería Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Envía perfectamente el balón a su compañero Envía perfectamente el balón a su compañero El cuero llega al área Cuelgan la bola al área pero lo despejan Atención que supone... Menudo balón Ha colado Entre toda la defensa La para pero sigue la jugada ¡Gol! Pues con este gol la ventaja de ampliado goles y empieza a abrir brecha en el marcador Paco Esto se va decantando Manolo pero aquí no hay nada dicho hasta el final La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Pero a este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! Ha visto bien a su compañero Envía hacia adelante para despejar A Felay Despeja ese centro que podría generar peligro La pelota queda libre y la pierden Para quedársela tiene que retrasar su posición Nani El balón cambia de dueño Oye espero no equivocarme pero ¿Cuánto queda Ruiz? Se va acercando el momento del pitido final Ya solo queda el último cuarto de hora de partido Y lo que decide añadir el árbitro Gracias por la información así me gusta ¡Que la des al momento! Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse ¡Bocanegra! Corta el pase y puede haber contraataque ¡Cuidadito jugada que lleva peligro! Antoñito anda saca de dudas a Paquito El asistente estuvo muy atento Manolín Y detuvo la jugada correctamente ¡Hazme caso niño! Bueno así están las cosas Y así se las hemos contado El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana ¡Bocanegra! ¡Bocanegra! Dani Está en situación de colocar un buen pase Eso iba dentro González Y ha logrado sacarlo En el último suspiro Busquets Saque de banda Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar La gente se va del campo ¿Cuánto queda? Se lo van a multar hermano Nos quedan todavía 5 minutos para la conclusión Como no lo paren Acaba en gol Prueba el disparo Parecía que entraba Pero lo he evitado ¡Qué pedazo de parada! No hay duda ¡Es córner! Pone el balón dentro del área Y ataja bien el córner Juega con Di María Se han hecho con el balón Gracias al buen hacer defensivo ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Pues desde aquí veo Tiene la pelota Va a rematar Remata La volea se va afuera por muy poco ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación Para que acabara el gol Hasta aquí hemos llegado Finaliza el partido Bueno, se acabó lo que se daba Han perdido el encuentro Y no deberían buscar excusas Eso es, Manolo Estaba en sus manos Hacer las cosas bien No lo han hecho Y lo han pagado con la derrota ¡Qué potencia de todo el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver, Most. A felay. Excelente, pasa el espacio. Entrega atrás para un compañero. Gol, 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 gol. Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse en los laureles. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Kenny. A ver quién remata al centro en el área. Centro despejado y pasa el peligro. Danik. Los rivales recuperan el balón y organizan la... Ha visto bien a su compañero. Ocasión inmejorable para centrar. Tremendo. Tremendo. Y evita el peligro desviando el disparo. Ha salido. Será saque de puerta. Tremendo. Kenny. Corta. Intenta el pase bombeado. Gol, 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 gol. La colocación en este deporte es de vital importancia. Cuando toca el balón tan cerca de la portería rival. No suele perdonar. Pita el público. Y recuerden, el pueblo es soberano. El pueblo toma la palabra. Envía hacia adelante para despejar. ¡Qué mal pase dio! Jiménez. Arma en la jugada sobre el costado. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. No sé si se olvidó de su cumpleaños. No sé si se olvidó de su cumpleaños. Se quería compensarle. Pero vaya regal... ¡Qué gran visión de juego! Atentos que se pase a rota la defensa. Recha. Han conseguido alejar el peligro. ¡Era una buena oportunidad! ¡Kenny! ¡Fox! Y el centro termina en las manos del arquero. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Centro con peligro al área. Despeja del centro. ¡Hueva suerte! Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Si Manolo, una parada rutinaria para él. Pone el balón dentro del área. El centro sale de la zona de peligro. Acua fresca. Está en buena posición para centrar. Chuta a puerta. El árbitro hace caso de su asistente. Y detiene el ataque. La jugada traía mucho veneno. Pero el juez de línea estuvo atento. Y señalizó muy bien la posición antirreglamentaria. Gracias por la información. Así me gusta. ¡Que la des al momento! La jugada quiere el gol y dispara. La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir. Y por lo tanto, saque de esquina. Balón en juego que saca al área. Y despeja el peligro. Vamos a ver qué hace. ¡Kenny! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Aunque ganas ha salido el tío! ¡Y gol! ¡Laza! Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles. Y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo. Pero aquí no hay nada dicho hasta el final. ¡Gol! ¡Bocanegra! ¡Dannick! El balón traspasa la línea. Será saque de meta. Está en situación de colocar un buen pase. Se abren las opciones para la contra. Intenta el pase bombeado. ¡Kenny! Ahí vemos cómo cambia la posesión. Se disponen a sacar desde la banda. ¡Alonso! Se apoya en sus compañeros. ¡Centro el área! ¡Para eso está el portero, hombre! ¡Hombre! El pase no le sale como esperaba. Buen pase abriendo el espacio de la banda. La bola va al área. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. ¡Aquafresca! ¡Kenny! ¡Juego con criterio! Ya en ese ataque levanta la bandera. ¡Ahí fuera de juego! Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Podría haber una buena ocasión. ¡Bocanegra! ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Tres. Tres minutos más. Ni mucho ni poco. Ha sido diplomático. El colegio lo pita la falta. Yo creo que no hay duda. En línea y le ha levantado el banderín. Indicando Orsay. La Roca. Jiménez. Afelay. ¡Felay! Bueno, pues llegamos al descanso del partido con un 3-1 en el electrónico. Las cosas, Paco, tienen que cambiar bastante para que el partido modifique su rumbo. El equipo que marcha por detrás va a tener que... La Roca. Gracias por ver el video 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 Corta la jugada con una buena intervención Armas la jugada sobre el costado Madre mía para dar pases así Quédate en tu casa Ese pinta sonado a posición antirreglamentaria Alonso Jiménez Kenny Abren a la zona lateral del campo Balón para el portero El balón cambia de dueño Voy va el tiro Balón fácil para el portero Sus estadísticas con el pase Empiezan a ser muy notables Alonso Pierde el balón Y le pega a puerta No han conseguido recortar distancia En esta ocasión A ver si a la próxima Tienen más suerte Otra conexión perfecta Alonso Francis McDonald's El pase se queda en el camino Buena jugada defensiva La roca Que siga el ataque Viza el árbitro A ver que sanciona luego Eso es Corner La pelota golpeada En uno de los hombres Que defendían Corner bien sacado Me parece a mi que este chaval Tiene que entrenar los corners Madre mía Que saque de esquina Peligro disipado Y los jugadores Recobran el aliento ¿Cuánto nos queda Para que concluya el encuentro? Un cuarto de hora Aproximadamente Es lo que falta Y lo que añada el árbitro Para que termine el partido Un último esfuerzo Para los dos equipos Y veremos si buscan el gol De verdad Rui No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Falla el pase Y lo recupera el rival Desde ahí le pueden hacer Un auténtico roto El trencilla no lo ha dudado Y ha sacado la cartulina amarilla Cuidado El lanzamiento directo Es una opción Totalmente viable Providencial Recuperando la pelota En el área Pasa hacia adelante En la banda Acua fresca Arma la pierna Dispara Casi la manda Fuera del campo Cuanto falta Para que acabe el partido Justo 10 minutitos Faltan Para que se cumplan Los 90 reglamentarios Del partido Recibido hermano El pase es interceptado Sacará de banda Tras esa entrada Podría sacar un centro Desde la banda Con autoridad Atajando el pase Solo ha habido un equipo En el campo Esto no lo remontan Ni con 14 futbolistas A ver monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Puede seguir avanzando Centro el área Centro y la bola Rebota en la defensa El portero Atrapa con seguridad Acua fresca Dime el tiempo Añadido Ruiz Un par de minutitos A unos les parecerá mucho Y a otros muy poco Muchas gracias Antonio Por informarnos Despegas de centro Que podría generar peligro Pondrá el balón En juego Desde la esquina Saca el córner Al borde del área Que lástima de tiro Pondrá el balón ¡Viva! Pondrá el balón Pondrá el balón Pondrá el balón ¡Viva!